... ... mirá un laguito un arroyo esto es como que se hace a lo en vez nos tiramos el agua? dale no hay peces? no, no hay peces hay peces no no hay peces 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 pero es un parque es un parque acción Está lloviendo. Esa también está nevando, mira. ¿Cuál montaña? Allá al fondo. Pero ¿cuál montaña vamos? Llevamos de ahí, acabamos de caminar hacia arriba. Está arriba, vamos a pilar. Que sirpe arriba en la montaña espuma. Y cuando está abajo, ¿no? No. Vamos a pilar. 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 PIRK 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 PRA ¡Está muy divertido! La cancha de tenis Los caballos ¿Caballito? ¿Por qué no saltan? ¿Estás cerca? ¿Por qué no? ¿Por qué? Mirá cómo está Que sepas Dale, vamos Que te va a mojar todo el camión ¿Qué? ¿Qué? Dale, que te moja el camión, dale ¿Vale? ¿Vale? ¡Gracias! No, 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 no. Suena un poco. Allá también está levantando el fondo. ¿Dónde estás? Algún día vamos a subir a esa montaña. Sí, algún día. El monte Chila. Se están comunicando los bichos. Mi caballo ya al fondo. Tiene como el monte Chila. Tiene como la puntita ahí. Ajá.